¡Mamá! Tesoro, siempre está resfriado, ¿eh? Mamá, ¿me dejas ir a danza hoy? Rita, en estas condiciones es mejor que no vayas. ¿Te lo ha dicho también ya, papá? Pero venga, no tengo fiebre. Venga... Pero si la has tenido toda la mañana. Venga, mamá, yo voy lo mismo. No, lo siento, pero no vas. Por favor, la semana próxima es la prueba. Quiero ir. Sí, cierto, la semana próxima es la prueba. Pero ahora tienes una gripe fuerte y, por tanto, te quedas en casa tranquila. ¿Por qué no comprendes? Tesoro, comprendo muy bien. Pero soy también doctora, además de tu madre. Adiós. Rita, Rita, Rita. Bueno, ¿cómo va la gripe? Rita, Rita, ¿dónde estás? A ver, ¿qué quiere decir honrar? Significa que no hay que desobedecer a los padres. Yo alguna vez a mi papá no le hago caso, pero a mi mamá siempre, porque si no, me sacude un soplamo cosigüele. Los míos jamás me han tocado un dedo. Soy muy obediente. Honrarles no quiere decir hacerles cumplidos y decirles que siempre tienen razón. Es más, alguna vez los padres también se equivocan. Honrarles quiere decir dialogar con ellos, colaborar, comprender sus puntos de vista y perdonarles también algunos pequeños defectos. Hola, Rita. ¿Está aquí, señora? No, creo que ha ido a jugar al convento. Debíais estar allí, ¿no? Sí, pero yo hoy no voy. Pero estás resfriada. Entra en casa. ¿Habéis visto a Rita? No, por aquí todavía no se ha dejado ver. No andes concumplido, Rita. Toma también galletas de miel. ¿Quieres otra taza de té caliente? Yo no quiero estar ya con mis padres. Quiero dejarles. ¿Ah, sí? ¿Y qué te han hecho? No me comprenden. Lo sé, Rita. Era lo mismo que pensaba también yo de mi madre. ¿Y después? Y después, después caí en la cuenta de que era yo la que no lograba entenderla. Mira aquella foto. ¿Eres tú? No, la que ves es mi madre. Yo soy la niña en brazos. Cuando mis padres me trajeron a España, yo tenía cinco años. En nuestro país, los niños que conseguían llegar a los diez años eran poquísimos. El viaje duró mucho más de un mes. Ellos han afrontado muchos sacrificios por darme un futuro. Han sufrido toda suerte de humillaciones. Se han arriesgado a morir. Gracias a su esfuerzo, a su trabajo, ahora tú tienes un amigo que se llama Akim. Perdona, voy a abrir. El papá y la mamá son tus ángeles. ¿Pero tú hablas español? ¿Cuándo es necesario? La vuestra es una historia bellísima. También la tuya es bella. Debes amar a tus padres. Rita, mamá. ¿Pero por qué te has escapado así? Hemos estado preocupados por ti. Perdonadme, estaba muy enfadada. Perdona tú también, quizá no te habíamos comprendido. Ahora vamos a casa y te tomamos la temperatura. ¡Callado! Entrad, nos vemos abajo. Y ahora le toca a Julio. Vamos, adelante, cuéntanos. Bueno, este es mi papá que recibe el doctorado. Esta es mi mamá con dos amigas. La pelirroja tiene los ojos torcidos. Papá y mamá de novios. ¿Antes o después del doctorado en medicina? Después, creo. Sí, después. Y ahora un gran aplauso porque esto... ¡Soy yo! ¡Mamá! Sí, Rita, ¿qué hay? Me duele la garganta. Ahora pasamos a la farmacia y pedimos algo. Quizá no vaya a danza. Es mejor así, tesoro. De lo contrario, te podría volver la fiebre. ¿Mamá? Sí, Rita, dime. Cuando sea grande, te tendré siempre conmigo. ¡Qué hermoso! Ojalá sea así. ¿Sabes la mamá de a Kim cuida de la abuela? Sí, lo sé. Es una abuela simpaticísima. Oye, ¿y a papá? ¿Lo dejamos solo? También, papá. Estaremos siempre juntos. Una mano por ti La otra mano por ti Hablando y es para ti Una mano por ti La otra mano por ti Y el me para ti El otro me para ti Si caminas por ti Una mano por ti La otra mano por ti Miro arriba por ti Miro abajo por ti A donde miro es por ti Si caminas por ti A todo y es para ti Si sobrando es por ti Si sobrando es por ti Si trabajo es por ti A donde miro es por ti Si caminas por ti A todo y es para ti Una mano, la otra mano Y ahora un pie Otro pie Es mano, es mano, es mano, yo, yeah Miro arriba, miro abajo Una mano, la otra mano Miro arriba, miro abajo, yeah Miro arriba, miro abajo, yeah Miro arriba, miro abajo, ok Miro al final No, es bueno Gracias por ver el video